Dreamwear es una mascarilla nasal diseñada con la almohadilla por debajo de la nariz, que le proporciona la libertad de dormir como desee. La mascarilla incluye una guía de inicio rápido con instrucciones y un medidor de tamaño que le ayudará a ajustarla correcta y cómodamente. Colóquese el medidor en posición horizontal debajo de la nariz sin presionarlo sobre la cara. Elija la almohadilla más pequeña que le cubra el borde exterior de las fosas nasales y la punta de la nariz. Esta persona lleva una pequeña. Para comprobar el tamaño de la almohadilla, colóquela debajo de la nariz para que las aberturas queden justo debajo de las fosas nasales. La almohadilla debe reposar sobre el borde exterior de las fosas nasales y la punta de la nariz. La nariz no debe quedar dentro de la abertura de la almohadilla en ningún momento. Si parte de la almohadilla se superpone a la nariz, dicha almohadilla no está correctamente colocada. Antes de ajustar la mascarilla, inserte el conector de liberación rápida del tubo dentro del tubo incluido con el dispositivo CPAP. Tenga en cuenta que el conector de liberación rápida del tubo le permite desconectar fácilmente el dispositivo, lo que resulta muy cómodo si se levanta para ir al baño por la noche. Para ponerse la mascarilla, mantenga la almohadilla en su sitio debajo de las fosas nasales y coloque el armazón sobre la cabeza. Tire del arnés hacia abajo hasta que quede colocado a lo largo de la parte posterior de la cabeza. Separe las lengüetas del arnés de la tela y ajuste la longitud de las tiras de manera uniforme para que se ajuste de manera cómoda y holgada. Presione las lengüetas hacia atrás sobre la tela para volver a conectarlas. Si las tensa demasiado, la piel puede abultarse alrededor de los bordes de la mascarilla, lo que causa enrojecimiento o abrasiones. Si se coloca correctamente, el armazón se apoyará entre el ojo y la oreja. El codo se colocará en la parte superior de la cabeza. El armazón de la mascarilla no debe quedar demasiado atrás, cerca de las orejas. Si es así, pruebe un armazón más pequeño. Si el armazón queda demasiado cerca de los ojos, pruebe un armazón más grande. Una vez colocada la mascarilla, conecte el conector de liberación rápida con el tubo acoplado al codo. Encienda el dispositivo SIP-UP y túmbese para realizar los ajustes finales. Respire con normalidad por la nariz y gire la cabeza de un lado al otro. Adopte diferentes posturas para poder detectar posibles fugas que pudieran interferir con el sueño. Para quitarse la mascarilla, sujete la almohadilla y tire de ella hacia adelante alejándola de la nariz. Levante la almohadilla y la mascarilla sobre su cabeza. Innovation and You. Philips Respironics.